Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo ya es invierno, solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas ala Yo te creo todo y tu no me das na' Que si sigo tu camino llegará hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, yo juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices nuevo Cuando dices nuevo Cuando dices cien, siento que eres todo Cuando dices cien, yo estaré contigo Tómate mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me sé sentir vivo Y aunque paso el aire, siento que respiro Mientes también que me salga todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también que llegas a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices cien, siento que eres todo Cuando dices bien, yo estaré contigo Tómate mi mano y por dentro yo Y aunque sea mentira me sé sentir vivo Y aunque paso el aire, siento que respiro Mientes también que me salga todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes también que llegas a imaginar Que mi amor llena tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Mientes también